buenos días amigos y amigas yo soy jorge pineda cabrera y los invito a ver mi canal de análisis político en el cual analizamos temas políticos actuales día a día y también este hacemos un estudio sobre la situación por la cual méxico atravesó esta crisis y pues caímos en una espiral de corrupción y pues no tenemos crecimiento económico analizaremos los 80 años que nos gobernó el pri y dos sexenios que nos gobernó el pan y también este el gobierno que también hizo el prd y también actualmente pues se sumó a este bloque de la derecha movimiento ciudadano espero que les gusten todos estos análisis y los invito a ver mis vídeos gracias y hasta luego gracias